Hoy día en nuestros miércoles de salud mental, vamos a hablar obviamente de salud mental y vamos a tocar un tema que tiene que ver con la forma en que los profesionales de salud mental evalúan, digamos, la integridad emocional de una persona. Qué tipos de pruebas hacen, cómo se hace, en quién se hace, lo que se llaman los chequeos de salud mental, las evaluaciones de salud mental. Ese va a ser el tema del programa de hoy. Y quien nos va a llevar de la mano para aprender de esto es el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, el psicólogo psicoterapeuta Luis Pérez Flores. Qué gusto de saludarlo, licenciado Pérez. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Elmer Huertas? Aquí para atender al llamado y con el mayor gusto colaborar con el programa y de hecho con la población que lo sigue a usted mucho. Así que felicitaciones. Muy agradecido, licenciado. Muy agradecido. Yo le agradezco a ustedes. Siempre le digo a todos los invitados, usted es tan ocupado, pero hoy día cuando la producción del programa Betty Elías o Catalina Quinto la llamaron, el señor decano podría estar con RPP. Usted dice, claro que sí, puedo hacerlo. Arregla sus horarios y eso vale mucho para los oyentes de RPP Noticias. Gracias por eso, este señor decano. A ver, chequeos. Así como, por ejemplo, mi trabajo es hacer chequeos para el cáncer, para las enfermedades crónicas. Eso es lo que yo hago en el preventorio. Tengo ya todo un método, ¿verdad? Tengo toda una manera de saber qué riesgo tiene una persona de desarrollar cáncer, qué riesgo tiene de desarrollar enfermedad cardiovascular, etcétera, uso ciertas pruebas, exámenes, etcétera. Y le digo a la persona, mire, usted es de un riesgo mayor para cáncer de la mama, menor para cáncer de esto, lo que sea. Eso hacemos en el preventorio. ¿Cómo trabajan ustedes en salud mental, señor decano? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo hacen las evaluaciones de salud mental? Para empezar, ¿se hace esto en todos o en algunos nada más? Doctor, la evaluación psicológica que se tenga que hacer, dicho sea de paso, yo soy profesor de evaluación y diagnóstico psicológico clínico. Digo así porque hay que entender que la evaluación es un proceso en el cual uno recoge datos. Y eso acontece en cualquier ciencia y profesión. Y de manera particular igualmente pasa en la psicología. Y específicamente en el campo de la psicología clínica, es el campo en el cual yo me desempeño hace muchos años. Y en ello pues existen una serie de métodos. En el caso de los psicólogos se ha particularizado mucho la utilización de pruebas psicológicas. Pero en verdad esta particularización al momento creo que ya no está siendo sumamente fuerte. Vale decir, el principio de las pruebas psicológicas acontece por allá por los años 1900 más o menos. Cuando los psicólogos empiezan a trabajar en el campo de la educación y se interesan en evaluar principalmente los procesos mentales, y es específicamente la inteligencia que era necesaria, diríamos, para el desenvolvimiento de las personas. Eso pasó luego al campo clínico. Y después de la Segunda Guerra Mundial es que empiezan a utilizarse casi esa misma metodología de las pruebas psicológicas por un asunto que tiene que ver con un fenómeno que se llama validez y confiabilidad. Vale decir, uno para aplicar un procedimiento, un método, en este caso específicamente un método de evaluación psicológica, requiere de la validez y la confiabilidad. Y se vino haciendo una especie de paralelismo en cuanto a la evaluación de los trastornos mentales o trastornos psicológicos. Usted entenderá que ahí hay un asunto de definición que hasta ahora... Entonces, se empezó a utilizar mucho la entrevista a profundidad, la entrevista clínica, el método clínico. Y prácticamente dentro de ello, pues lo que los psicólogos en estos momentos hacemos, y fundamentalmente los psicoterapeutas, les comento, muy a diferencia de los psicólogos, utilizamos mucho más la entrevista clínica que las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son herramientas muy auxiliares, en realidad, que al final de cuentas tienen mucha validez para la entrevista. Qué importante. Para hacer un paralelo con lo que justamente acabo de contarle a los oyentes de usted, en mi trabajo yo veo oyentes para hacer chequeos del cáncer, evaluación y riesgo del cáncer. Usted hace también un trabajo para evaluar la, digamos, integridad emocional. Entonces, yo tengo cuestionarios, ¿sí? Yo tengo cuestionario para que me respondan, por ejemplo, si tienen historia familiar de cáncer, si es que han tenido antecedentes de tal o cual cosa, si fuman cigarrillos, etcétera. Entonces, ese, entre comillas, sería el equivalente a la prueba. Si yo me quedara solamente con cuestionarios, sin examinar al paciente, pues no vale. Pues, obviamente, me quedo con papeles y cuestionarios. Eso es lo que usted nos está diciendo. Ustedes, además de esas pruebas famosas, ustedes necesitan conversar con la persona para que puedan tener, digamos, una mejor evaluación. Muy bien. Qué interesante. Entonces, son dos cosas quizás, ciertas pruebas, pero la conversación es sumamente importante. Pero la pregunta persiste, licenciado. ¿Se hace en todos o en quiénes? Se hace en todos, doctor. En todos. Todos deberíamos hacerla. Todos, todos deberíamos. Esto es como evaluarse. Igualmente, como lo que lo acontece. Claro, el cáncer. Creo que todos deberíamos de hacernos una evaluación anual, estimo así, de si tengo un riesgo de cáncer y supongo a determinada edad. Y en el caso de la psicología, si es que yo sé que he tenido ciertas historias no muy buenas en mi vida, creo que siempre es bueno pasar por una evaluación psicológica, ¿no? Porque las historias no muy buenas en la vida, simplemente lo que generan son vulnerabilidades a tener que sufrir algún tipo de trastorno en algún momento. De repente, en el momento, no le está pasando a uno eso, pero uno podría estar en cierto riesgo y definitivamente es mucho mejor hacer una evaluación temprana a hacer una evaluación posterior, porque una evaluación temprana nos va a permitir precisamente una acción de prevención que perfectamente se puede hacer en estos momentos. Lógico, porque si no, la pita se va a romper por el lado más débil y nuestra salud emocional nos va a traicionar y nosotros de repente nos vamos a arrepentir. Es decir, ¿por qué no encontré temprano este problema que me estaba aquejando desde hace tantos años? Igual que el cáncer, dice, ¿por qué no me hice ese chequeo de mamografía a tiempo y ahora ya tengo que lidiar con un cáncer más avanzado? Licenciado, hagamos una cosita. Le ruego, por favor, que tomemos un par de minutitos para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos para ver ya cómo se combinan esas dos cosas. ¿Qué tipos de pruebas son las que se usan y cómo se hace esa conversación o evaluación? Saludable de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en este miércoles 29 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Y si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, licenciado psicólogo y psicoterapeuta Luis Pérez Flores. Estamos hablando sobre la evaluación de nuestra salud mental. Nos ha dicho una cosa muy importante en la primera parte, de que solamente que se hagan pruebas psicológicas, esas de cuestionarios, en papeles, etcétera, no vale, no vale. No está completa esa evaluación. Lo que se necesita es la entrevista, hablar con la persona para de esta manera redondear la evaluación completa. Licenciado, entonces ya nos ha dicho que estos dos pasos se tienen que hacer. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las pruebas básicas que no deben faltar? Por ejemplo, para mí no me debe faltar un Papa Nicolau, a mí no me debe faltar una mamografía, que es una prueba. ¿Qué pruebas para ustedes no deben faltar? Bien, yo en ese sentido quiero manifestarle lo que yo hago. En realidad, doctor, ahí sí voy a, de repente, no voy a seguir más o menos el tono de lo que se pretende, porque yo prácticamente hace muchos años que no uso pruebas psicológicas. Reitero, lo que hago es mucho entrevista a profundidad y fundamentalmente registros observacionales. Y registros observacionales in situ. ¿Por qué? Porque el trastorno o la aparición de una perturbación acontece en determinadas situaciones. Y muchos de estos, interesantemente, acontecen en la vida diaria. La gente que sufre, sufre en la vida diaria. Y no necesariamente en el consultorio, porque en el consultorio lo que viene es a comentar lo que le pasa en su vida diaria. Entonces, uno recoge eso de lo que ellos dicen. Sin embargo, no me resisto más a lo de las pruebas. Algunos colegas lo que usan son algunos instrumentos que permiten detectar determinado tipo de trastornos. Y esto para verificar, sin embargo, quiero manifestarles que prácticamente para todos los trastornos se han creado instrumentos de medición, tipo cuestionarios, tipo inventarios, tipo pruebas psicológicas. Los hay para medir depresión, los hay muy simples, los hay mucho más complejos, los hay para medir trastornos de ansiedad, fobias, fobias específicas, es decir, la variedad, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos postraumáticos, etc., trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, hasta para las dependencias e incluso para las nuevas dependencias. Por ejemplo, acaba de salir una prueba, bueno, no tan reciente que es una dependencia al móvil. O sea, ya estamos hablando de adicciones en relación a utilizar el móvil, ¿no? Entonces, hay pruebas para eso, pero las pruebas no han venido a reemplazar la calidad de lo que la entrevista puede brindar, porque la entrevista no solamente permite dar las características del trastorno de lo que padece la persona, sino igualmente permite plantear cuál es la razón, en qué momento se está presentando, por qué se mantiene, cuál fue el origen, cuál fue el proceso, los procesos drómicos, predrómicos, este mórbido, premórdido, entonces uno va haciendo todo un desarrollo que al final de cuentas, esta entrevista va a permitir un diagnóstico y un análisis de cara al tratamiento, porque hay que entender que el tratamiento está en función de ese análisis, y si nosotros no tenemos detallada la evaluación, imposible poder hacer un plan terapéutico. Por ahí va la cosa, doctor. Qué interesante, muy bien. Entonces, pues entiendo perfectamente, usted en su práctica como psicoterapeuta, entonces usted obviamente hace mucho énfasis en la entrevista, en lo que nos dijo, ¿no? El borrodrómico, o sea, cómo se sentía la persona antes, el periododrómico, todo ese tipo de situaciones que ahora nos va a explicar. Y digamos, no existen, o sea, esta es una pregunta quizás un poco muy simple, cándida. Los colegios profesionales no exigen entonces que se hagan cierto tipo de pruebas. Usted dice que no usa casi las pruebas por su convicción personal, por la especialidad que usted tiene en psicoterapeuta. ¿Es así, o es que usted se saltea las pruebas que algunos colegios recomiendan? No, no, no. No, no. Sí, sí, le entiendo perfectamente. Lo que pasa es que existe un grupo importante de métodos, ¿no? Entonces uno decide finalmente con qué tipo de instrumentos o métodos va a trabajar. Y como le repito, en la práctica, en la psicoterapia, lo que uno más que buscar los síntomas y los signos es buscar las causas y las razones por las cuales se mantiene, que al final de cuentas es lo que se va a trabajar en la terapia. Entiendo. Yo estaba haciendo quizás un mal paralelo con la salud física, con la parte mía, que es el cáncer en la que nosotros sí estamos obligados a hacer cierto tipo de pruebas. No podemos dejar de hacer un papá Nicolau, no podemos dejar de hacer una mamografía, un examen de sangre oculta, un examen de sangre, colesterol, qué sé yo. No podemos dejar de hacer ciertas pruebas, además de hablar, examinar al paciente lo suyo, obviamente salud mental, y yo estaba tratando de hacer un paralelo que obviamente no ha sido feliz. Ahora, en la conversación, en la conversación, ¿qué es lo que ustedes, si nos pueden más o menos describir, qué es lo que ustedes observan, miran, desde que le dan la mano probablemente a la persona a la que están viendo? Llévenos de la mano por eso, en la entrevista. Claro, lo que usted dice es muy interesante. En verdad, el psicólogo, desde que el usuario ingresa a la consulta, no solamente desde que ingresa, sino desde que llama por teléfono, uno va sacando ya una especie de hipótesis con quién podría estar enfrentándose, porque en realidad en la evaluación lo que uno tiende a hacer es una hipotetización para llegar a un diagnóstico en base a determinadas características que el paciente presenta. Entonces, desde que llama, o sea, hay una diversidad de cuadros, y dentro de eso existen especialistas también en áreas, vale decir, yo por ejemplo trabajo mucho en lo que son los trastornos de la relación de pareja, a los trastornos sexuales, y algunos tipos de dependencias, fundamentalmente, dependencias y tos. Entonces, tiende la gente a llamarme por esas áreas, y desde que llama ya uno va más o menos sacando una especie de cálculo ante quién podría estar, que luego definitivamente ya cuando el paciente está presente lo va a corroborar mediante las preguntas clásicas, que dicho sea el paso, se hace un ambiente de mucha afabilidad, mucha calidez, mucha recepción a la persona, porque es un sufriente que viene a recepcionar a alguien que lo va a, diríamos, en cierta forma a contener, a acoger, y sobre todo a generar seguridad y confianza, porque está viniendo a decir cosas sumamente íntimas que al resto no se lo dice, y en ese sentido lo que nosotros hacemos es auscultar, entre comillas, aquellas cosas que al resto la persona no puede decir. Entonces, nosotros tenemos que actuar de esa manera. Entonces, de frente ya cuando la persona viene, pues lo primero que el paciente, el usuario, tiene que encontrar es alguien en el que confiar, porque le va a soltar aquello que al resto no le dice. Y ahí es importante este punto que usted pone, porque, carambas, para consultar con un profesional de salud mental, licenciado, hay mucho estigma, hay mucha vergüenza. La gente tiene que querer ir, tiene que querer confiar, y entonces en ese querer ir, en ese querer confiar, es que obviamente espera, ansía que su terapeuta sea esa persona cálida, que le dé la bienvenida, sin, digamos, opiniones moralistas, ni nada, sino que lo reciba como un ser humano sufriente, como usted dice, para que hable. Ahora, ¿usted considera que, como le he leído por allí, algunos antiguos maestros psiquiatras nos decían, que el hecho de que una persona ya, digamos, dé ese paso para consultar con un profesional de salud mental sobre lo que lo queja, ya es gran parte de su recuperación? Definitivamente, doctor, porque en principio eso, para lo que nosotros entendemos, él está teniendo conciencia de que está teniendo un trastorno. Y en segundo lugar, eso está implicando que está viniendo con cierta motivación que es la que nosotros tenemos que aprovechar, justamente en el caso. Digo esto porque hay casos donde no hay la motivación y tampoco hay la conciencia, entre comillas, del trastorno. Entonces, ¿cómo uno puede hacer? Indudablemente, eso no quiere decir que no va a intervenir en ese caso. Y hay lo que incluso en estos momentos se conoce como una estrategia para implicar y hacer que el paciente tenga adherencia a la terapia, que es lo que se denomina la entrevista motivacional, que es un tipo de entrevista sumamente especial y específica que algunos expertos nada más lo utilizan. Y ahí quiero decirle algo, doctor. El paciente también le evalúa a uno. Desde que ingresa, le está mirando a uno, ¿qué hace? Y eso es impresionante, ¿verdad? Y me imagino que, bueno, el caso suyo que es tan famoso y eso, el paciente viene directamente sin chistar, ¿no? Pero yo creo que pasa con mucha gente que los pacientes van y aún no le evalúan. Y ese es el momento en el cual el paciente decide quedarse ahí. Porque, ¿qué pasa después de esta primera entrevista? Si vuelve o no vuelve el paciente, eso es fundamental para el desarrollo del trabajo. Y seguir o no las indicaciones, la confianza. Ahí se hace la confianza, la relación de confianza. Pues mire, licenciado, me ha encantado conversar con usted. La verdad es que nos ha abierto muchísimas puertas para este diálogo. Le ha dado a entender a nuestros oyentes lo importante que es la conversación. Y sobre todo me parece que la parte final de la conversación ha sido que hay que confiar en el terapeuta. Hay que ir con el corazón abierto, con la mente abierta a conversar con el terapeuta para obtener, digamos, un beneficio. Muy agradecido. Seguro que los vamos a ayudar. Seguro que los vamos a ayudar. Cada vez es más exitosa la terapia psicológica. Por supuesto. Eso es importantísimo de entender. Yo coincido completamente con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, doctor, y que se conserve bien. Que es de mucha utilidad. Muy agradecido. De igual modo para usted. Muy agradecido. Luis Pérez Flores, decano nacional del Colegio de Psicología del Perú. Él es licenciado en psicología y psicoterapeuta. Fíjese qué importante lo que nos ha dicho, señora. No hay que tener miedo de ir con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, con un psicólogo. No hay que tener miedo. Hay que ir con el corazón abierto, dispuesto a contarlo todo. Esas consultas son completamente confidenciales y es en ese contar, en ese abrirse de corazón en que va a venir la mejoría en el trastorno de salud mental que podamos estar pasando. Vamos a regresar. Le parece que regresamos con consultorio libre. 212-4100-212-7165. Ya está listo para que usted lo pueda marcar. No se vayan. 212-4100-212-7165.